¡Gracias por ver el video! 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 Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, señores, señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, señores, señores, aquel que mi vida cambió. Nos diste el pan del cielo, que contiene el ciclo de reyes. Oremos, Señor Dios nuestro Jesucristo, que bajo este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Concédenos, Bernal, damos los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el santo nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita sea su santa e inmaculada concepción, bendita sea su gloriosa concepción. Bendita sea su gloriosa asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José su castísimo esposo, bendito sea San José su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre de Dios María Santísima, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Hagamos oración por el Papa Francisco. Bendito sea el nombre de mi hermanoTube que甘 every summer, bendita sea su placenta y sucks. Bendito sea el oyente y sus 콘entos. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre de Dios María Santísimo. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre de Dios María Santísima, bendito sea Dios en sus habiaños y en sus unquotes. Más querido estar conmigo, más querido estar conmigo, más querido estar conmigo. Más querido estar conmigo, más querido estar conmigo, más querido estar conmigo. Más querido estar conmigo, más querido estar conmigo, más querido estar conmigo. Más querido estar conmigo, más querido estar conmigo. Más querido estar conmigo, más querido estar conmigo, más querido estar conmigo, más querido estar conmigo. Gracias. 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 Entraré a su presencia en libertad por su amor. El Espíritu de Jehová al lloro de la gracia para adorar a la cara y al Dios vivo adorar. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado, el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La luz a nuestro pan de cada día y que venimos a nuestras estrellas. En el día de hoy escuchamos el pan de tu vida, en el día de hoy que estás en el cielo, en el día de hoy que estás en el cielo, en el día de hoy que estás en el cielo, en el día de hoy que estás en el cielo. Dios te salve María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos a todos nuestros pecadores, ahora regalamos a nuestra mamita interna. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Señor, gloria y majestad, sea tú, Rey de la creación, por siempre. Amén. Que los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Que los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname a nuestra presencia. Amén. Que los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Que los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Señor, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalme a todos los pecadores, ahora y en la tierra sea para siempre alabado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los cielos de los cielos. Amén. Nos diste el pan del cielo, que contiene el signo de la ley. Oremos. Señor Dios nuestro Jesucristo, que bajo este sacramento admirable, nos dejaste el memorial de tu pasión. Concédenos, veneral, de tal modo, los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.